Salmos 124 Alabanza por haber sido librado de los enemigos Cántico gradual de David A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Amén.